Maestro, después de todo lo que hemos platicado en esta entrevista, ¿cuál ha sido su mayor lección de vida en toda esta carrera que ha tenido usted? Pues mira, la mayor lección de vida es ser amable con la gente, con el público. Y cuando me operaron de las rodillas, el doctor me decía que no iba a volver a caminar, que ya me olvidara yo de la lucha y todo. Entonces yo, pues la verdad fueron siete años que decía, Dios mío, ayúdame y si no vuelvo a caminar, pues ayúdame a aceptar todo lo que pasa. Pero gracias a Dios, al deporte, volví a caminar, volví a luchar. Y cuando fui a darle las gracias al doctor, le digo, doctor, me cité con él. Llegué y habían cinco doctores ahí y empezaron a pasar unas radiografías. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto otro? Y daban su punto de vista a los doctores. Y al final de cuentas que le dicen, no, pues es él, era yo. Le digo, doctor, te vengo a dar las gracias porque me devolviste la vida deportiva, me devolviste. No, dice, te damos las gracias a ti porque nos dices una lección de vida, porque gente más joven no quedan bien. Dice, y tú nos estás dando una lección de vida que, que sí se puede, que sí, si uno quiere, sí puede. Entonces, gracias a Dios, digo, pues no me quejo. Aquí estoy. Cuando siento dolor en las rodillas, me voy al gimnasio, hago terapia y de puro ejercicio de pierna para mantenerme, para no estar sujeto a una ayuda de un bastón, de una muleta, de nada. Y pues, para poder subir el rim, todavía. Y yo creo que también tiene mucho que ver el que usted fue un deportista totalmente sano, muy preparado en cuanto a todas las, físicamente de los pies a la cabeza. Y yo creo que también influyó mucho eso. Gracias a Dios. Mira, cuando el doctor me dijo que si fumaba, que si tomaba, le digo, no, doctor, no fumo ni tomo. Dice, ahorita lo vamos a ver. Y nos mandaron así una radiografía. Ahorita, y ya cuando le trajeron la radiografía, dice, efectivamente, no fuman ni tomas. Y ya fui yo que le dije, ahora tú me vas a decir a dónde está el secreto. Ya me dijo, es que los huesos se ven amarillos. Dice, cuando fuman, cuando toman. Y aquí se ven bien los huesos. Por eso que, oye, pues, y las terapias, ¿no? Yo hacía las terapias. ¿Vas a hacer eso? Sí, va, y lo hacía. Entonces, dedicado de lleno a hacer caso al médico para que yo quedara bien. Porque unos doctores decían, no, 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 no vas a quedar bien, no te operes. Entonces, y cuando estaba yo para que ya llegué a la operación, dice, ¿te vas a operar? Le digo, sí, aquí estoy. Dice, no, pues yo te recomendaría que no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esas operaciones ya no se hacen? Dice, aquí no hay más que una prótesis, otra prótesis. Y ya se acabó el asunto. No, le digo, pues, soy deportista, doctor. Y así dicen todos, dice, al final de cuentas, nada. Pero no, si yo efectivamente he tratado de cuidar mi vida, de no meterme sustancias prohibidas al cuerpo, no alcohol, no tabaco. Voy al diario al gimnasio, entreno. Y, pues, eso es lo que me ha ayudado bastante. Y ahorita, pues, dejarlo sería como decir ya voy para atrás a retroceder. No, pues aquí echarle ganas.